Muy interesante el momento en el que se encuentran los títulos de CIO Automotive que este miércoles subían con fuerza y se sitúan en las puertas de la resistencia de los 16€. Por encima de este nivel, lo normal es que el título tenga continuidad hacia la que es la importante zona de resistencia ante soporte de los 19,30€. De hecho, como mínimo, creemos que la zona de 19,30€ aproximadamente debería ser atacada y desde ahí podríamos asistir a una corrección de cierta entidad para el siguiente intento, probablemente, superarla con más éxito.